Caminamos los 12 minutos del primer tiempo en el Maracaná, el partido está 0 a 0 La tiene Nico de la club, anda correteando con la pelota atadita, el botín derecho en el círculo central Cruza la cancha de derecha e izquierda de la América, la olímpica Va mandando la puerta por la izquierda para el zayero Leo Pereira, Pereira la levantó para Alexandro Marca con todo bajo, marcó, trancó, raspo Milán, ah, porque hace Alexandro Y ya lo mandaron a correr a Gerson, va a la línea final, se frenó, la tiró hacia atrás Termina cerrando Damián, García para recuperar, después pone el cuerpo, la va a perder, la perdió Se la llevó Gerson, la dio para Giorgian de rascaeta, de rascaeta atrás para Pulgar, Pulgar al área Sacó muy bien Javier Mendez y nace la contra de Peñarol, la trae Cabrera, de Cabrera para Leo Ferrande Pasó la china, y va para Val, por el medio Cabrera, espéralo, solo Silvera, centro, si la baja viene Al medio Cabrera, gol, gol, gol De Peñarol, cabrera, el cangrejo Javier Cabrera, de contra, con velocidad, con precisión, con técnica, con clase, con calidad Con estirpe de fútbol uruguayo, con mucho talento que nos sobra Porque en el río de la plata nació, el fútbol oriental, una contra muy buena La manejó primero, la china va, como si fuera Venancio Para mandar el centro, para que la baje por aquel lado Hernando, como la bajaba Morena Y Cabrera apareció a los Jair Para definir en el palo derecho La pelota le dio un beso al palo Y se metió en el fondo de las mallas Sesenta mil en silencio Dos mil doscientos se vuelven locos Medio Uruguay festeja Peñarol pasó a ganar en el Maracaná Uno a cero El cangrejo Cabrera Golazo de Cololo Primera chance para salir de contragolpe Y un punto sensacional y muy necesario en una noche como esta La eficacia, la toma de decisiones El pase que pone Maxi Silvera es el más inteligente de todos Se dio cuenta que no había que ir al apuro a patear de primera Sino que darle la chance a que venía de frente Definición mordida de Cabrera Pero que vale también para un gol que sorprende en Maracaná Es una jugada perfecta la que acaba de diagramar Peñarol Con toques precisos, con toques certeros Con la búsqueda entre tres o cuatro jugadores De los espacios que le había dejado Flamengo La arrancó notable La continuó perfecta El último pase de Maxi Silvera Es perfecto para la definición de Cabrera No me quiero olvidar del cambio de frente de Baez Notable todo lo que hizo Peñarol Para la ventaja al Maracaná Fútbol por Carve